Mis queridos amigos, como siempre, aquí se encuentra una y otra vez su gran amigo, hermano, Denny Merolaba. Estamos aquí, aquí en Zopelán. Estamos aquí impartiendo algunas clases de inglés, sobre todo estamos ayudando a personas a cambiar su forma de pensar, actuar y funcionar. Aquí en esta oración quiero transmitir un mensaje muy importante. Viene siendo, entrégate cuerpo y alma y con toda pasión lo que estés haciendo y jamás pierda la motivación, el entusiasmo, el interés. Mantente siempre trabajando en tus metas, mantén tus metas por escrita. Ponga al ladito de tu cama y todos los días lo primero que mires por la mañana sean tus metas y trabaja constantemente en las cosas que te haya propuesto para tu vida, porque si no, de seguro que irás a estar yendo marchas hacia atrás cuando realmente no es tu misión. Tu misión es seguir adelante para que así logres lo que quieres para tu vida. Y te quiero recomendarte algo que a las personas es importante que trate a las personas como realmente ellos quieran ser tratados. Sé que mucha gente dice lo contrario. Bueno, a las personas se les trata como te gustaría que te traten a ti. No, se trata como realmente ellos les gustaría ser tratados, por sobre todo de una manera bien especial, respetarle, darle su espacio, no hablar mal de ellos, sobre todo ofrecerle toda tu motivación, ayudarles lo más que tú puedas para conseguir lo que ellos quieren, para que también tú seas ayudado al máximo. No te olvides que la ley de la atracción dice que atraemos lo que pensamos y lo que realmente ponemos en nuestro estómago. Si pensamos en cosas negativas, de seguro que eso iremos a atraer a nuestra vida. Si ponemos malos alimentos en nuestro estómago, de seguro que iremos a atraer diferentes tipos de enfermedades. Y si pensamos que los demás son personas malas que no nos van a ayudar, que son personas que son ficticias, o sea, personas que son falsas, de seguro que eso lo iremos a estar proyectando en nuestro rostro. Y los demás nos irán a ver a nosotros de una manera negativa, de una manera que realmente no ayuda a crecer ni evolucionar. Por lo tanto, no tengo más que ese arte que mi padre le está diciendo, donde quiera que te encuentres, porque lo demás depende de ti. Y no te olvides, mantente siempre trabajando tus metas. No dejes de trabajar en lo que realmente quieres para tu vida, porque una vez que dejas de trabajar en las cosas que realmente tú quieres para tu vida, automáticamente empieza a perder el tiempo, o sea, a tirar tu tiempo como un tonto en actividades que realmente no te van a ayudar a crecer y mucho menos a evolucionar. Por lo tanto, no tengo más que ese arte que tengas un día al corredor. Un día lunático, digo un día lunático, porque es un día para que lo disfrutes, un día para que hagas deporte, para que comas bien, para que dejes la vergüenza, el miedo, los rencores atrás y te enfoques realmente a lo que realmente quieras para tu vida. Por lo tanto, te mando un fuerte abrazo de aquí desde España, tu gran amigo hermano Danny Beronováez. Y antes de todo, de cerrar otra versión, quiero notificarte que ya he publicado mi siguiente libro, se llama Las Nuevas Reglas del Equilibrio, que está publicado en Punto Rojo Editorial. Lo puedes cargar en la tienda de Amazon, en la tienda de Eckhart y en cientos de tiendas online. Gracias y por ahí nos vemos con más relaciones de Daini. Me darán no vice. Gracias.